Yo quiero agradecer grandemente al Ministerio de la Mujer. Miren, parece que Dios tenía dentro de sus planes esto para mí. Y me siento altamente agradecida y satisfecha por ese mérito. Y también por la yipeta. Le da la gracia al presidente Luis Abinader, al Ministerio de la Mujer y a todo el que estuvo involucrado en esto. Gracias.